Vamos a reaccionar a una animación donde explica la creación de los primeros mobs de Minecraft, como por ejemplo, el Creeper. ¿Vale? ¿Aléjate? Alguien se olvidó un arma. Uy, 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 uy. No soy solo un Creeper, niño. Soy el primer Creeper. El primer Creeper. Por favor, no me mates. Uy, el primer Creeper creado de la historia. Relájate, te voy a contar la historia de cómo nací. Si puedes adivinar la moraleja de mi historia, te dejaré libre. ¿La moraleja de mi historia? Asegúrate de estar sentado. Esto no es para los débiles de corazón. Ok. Mi maldición comenzó en una noche como esta, hace más de 20.000 años. Raro, ¿no? ¿Un templo del desierto? Lo creas o no, ese soy yo. No hice mucha construcción. ¿Es él? Era una esposa amorosa. Cultivaba el campo. Llevaba la comida a nuestra mesa. Hasta que mi herramienta se rompió. Y en lugar de ayudarme, los constructores simplemente... Son egipcios. Oh, mira si es un campesino que rompió su herramienta. Son egipcios. No es más que un campesino fracasado. ¡Hala! No necesitabas un conejillo de indias para tu experimento. Uy. Experimento a sus majestades. ¿Qué experimento? ¿Majestades? ¿Estás a punto de descubrirlo? ¡Oh, no! No me lo puedo creer. ¿Mira? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No me lo creo. No, nunca volverás a ser inútil ahora. Oye, eso no lo digas. Transformación. No. Es doloroso. ¡No se le van las manos! ¡Es Hulk! ¿Cómo? ¿TNT? ¿Cuatro piernas? Es un creeper. Ah, y el gato odia al creeper. Están aquí. Incluso en mi transformación, mi cerebro se había temido a los saqueadores. Eran bárbaros, despiadados, asesinos. Los saqueadores, ¿vale? Dios. ¿Esta historia es súper tenebrosa? Todo lo que no estaba clavado. Nuestros golems no eran rivales para ellos. Los saqueadores son súper poderosos. ¿La creación contra los saqueadores o la ciudad será destruida? Ok. El ritual de transformación no ha terminado. Todavía no han crecido sus nuevos brazos. ¿Qué falta? Olvida los brazos por el disco de poder. ¡Ahora! Ah, o sea que el creeper en teoría podría tener brazos. Está bien, pero no me culpes si sale mal. La música. ¿Qué? Está bien, hemos terminado. El primer creeper de la historia. ¿Cómo te sientes, capesino? Me siento mal. Hola. ¿Dónde están mis brazos? No tiene brazos. No hay tiempo para quejarse. Los saqueadores están aquí. ¡No tiene brazos! Hace hora de cumplir tu destino. Están aquí. Los encontré. Parece que hay constructores por a comer. ¿Campesino? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué hago? No tengo brazos. Brazos. Simplemente arrastrate hacia ellos y explota. ¿Y explota? ¿Cómo lo hace? Ah, sí. La explosión tiende a ser eso. No quiero morir. Pero... Bueno, nosotros tampoco. No entiendo. Y nuestras vidas valen mucho más que la tuya. Sin ofender. No. Ah. Tengo que volver a ver a mi esposa. No me lo creo. ¿Crees que ella te reconocerá ahora? Eres una bomba con patas. ¿Una bomba con patas? ¡Saqueador! Lo que mejor saben hacer las bombas, igual a este se cae en mil pedazos. No puedo. Lo siento. ¿Se va? ¡Se ha ido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vete, vete, 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 vete! Toma. A tomar por saco. Corrí a casa con mi esposa. Con la esperanza de que nuestra casa... Pero, claro, tu esposa, literalmente... Pero llegué demasiado tarde. Claro, efectivamente. Tu casa, hijo. ¿Y la casa adentro? ¡Alexa! ¡Ah, es Alex! ¡Ah! Es Alex. ¡Estivios! ¡Está bien! ¡Estivios! ¿Cómo que estivios? ¿Qué eres? Soy yo, Alexa. ¡Es un creeper! ¡Es un creeper! Eres un monstruo. ¡Halo! Te lo comiste y le robaste la voz. ¡Halo! ¡No, no! Soy tu esposo. No puedes reconocerme. Quédate atrás. Por favor, vete. ¡No! Vete lejos. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Ha fallecido la esposa? ¡No! No sé cómo pasar anoche sin ser atacador. Pobre creeper. Pero finalmente salió el sol. No me lo creo. ¿Cómo sobreviviría sin mi esposa? No lo sabía. ¡Dios! Entonces me di cuenta de que solo quería una cosa. Me está dando mucha pena. Y venganza. Y supe cómo conseguía. ¡Dios! ¡Sed de venganza! ¡Me encanta! Hola. ¿Constructores? ¿Alguien aquí? Campesino. Qué bueno que me viste. ¡No! ¡El gato es un esqueleto! Estás demasiado avergonzado para mostrar tu cara por acá. Pero aquí estás. ¿De qué tendría que avergonzarme? A ver. Eres un cobarde. ¿Un cobarde? ¿Lo hiciste culpa? Si no lo que te dije y aceptado tu destino, podríamos haber tenido una oportunidad. ¿Oportividad de qué? Y que seguiría vivo. Hay que dejar esas otras. Vengate, vengate creeper. ¿Puedes a sugerir que lo olvide? Para que podamos vengarnos. Venga, rush. Me gusta esa idea. Pero somos solo dos personas. Los saqueadores son muchos. Exactamente. ¿Pero por qué pronuncian tanto la S? No pueden haber venido lejos. Apuesto a que están celebrando cerca. Todo lo que tenemos que hacer es acelerarnos sigilosamente al jefe y... Boom. Y boom. Eso podría ser lo suficiente descabellado como para funcionar. Pero yo soy la constructora. Seguirás mis órdenes en todo. ¿Pero esta chica qué es? ¿Boba? Mientras mueran los saqueadores, dejamos atrás nuestra ciudad en ruinas. Y fuimos en busca de los salvajes que habían matado mis hijos. Y van a por el líder. Fue un viaje sombrío. Pero mi complice constructora parece estar disfrutándolo. Trato de seguirme el paso, ¿ok? Ojo. Bueno, es difícil caminar con estas pequeñas piernas. Y es realmente necesaria la correa. ¡Ostras! No puedo dejar que huyas como la última vez y abandones la misión. ¡Qué guapo! Terminemos con esto. Terminemos con esto. Es bueno, Ian. Necesitamos acampar y esperar en la noche. La noche. Ahí es cuando salen los monstruos. ¿Vale? ¿Qué sugieres? Pasemos hasta el lugar de los saqueadores y a plena luz del día. Ok. Nos matarían. Atacaremos tan pronto como caiga la noche. No. Fin de la discusión. Está bien. Está bien. Mi amiga constructor salió a cazar. Ojo. Hay alguien ahí arriba, ¿eh? De gris. ¿Lo veis? ¿En la sombra? ¿Qué pasaría si ella cayera en un barranco? Estaría atado a este árbol hasta que pudiera deshedo de otra cosa. Apenas tenía el control de mis habilidades. Hombre, nunca has explotado, ¿no? Igual puede ser el creeper que explota, pero nunca muere. Un zombie. Constructora, ¿estás ahí? Ostras. Tiene que explotar. Tiene que explotar. Una araña. ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué está haciendo? ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Vale? ¡Oh! Se ha caído. Pero ¿por qué no se levanta? ¡Levántate! Bueno, creo que no. A ver. ¿Venganza? Me encanta. Esta faraona no me convence mucho, ¿eh? ¿Uy? A ver. ¡Uy! La torre pilayer. La torre pilayer. Colarse y eliminar al jefe. Ese era el viejo plan. Este es el nuevo plan. Entrar y explotar tantos de ellos como puedas. ¿Bien? Está bien. Ostras. El puesto de avanzada estaba completamente desierto, lo que no tenía mucho sentido. ¿No había nadie? ¿Cómo viene aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¿No debería haber saqueadores celebrando en todas partes? Arriba, creo. Probablemente. Solo hay una forma de averiguarlo. Primero, déjame arreglar tu correa. Creo que lo quiere tirar desde la más altura. Creo que lo quiere tirar desde la altura, ¿eh? Ahora, déjame acomodarte muy rápido. Creo que lo quiere tirar desde la altura. ¿Lo quiere tirar desde la altura? Tenemos aquí una superarma biológica. ¿Cómo se puede? ¡Ah! ¡Se lo va a entregar! Mucho bien, constructora. Nuestro jefe estará muy contento. ¡Se lo va a entregar a ellos! Constructor, espera. ¿Cómo pudiste? Lo de la venganza fue divertido al principio, pero hay que ser realistas, campesino. Nos perdonarán la vida. Mientras vivas en una mazmoraya, terrorices algunas aldeas. ¿Cada semana suena bien? No me lo creo. Bueno, realmente no puedes opinar aquí. Siéntense libre de llevarlo. No me lo creo. ¡Explota! ¡Explota! Como si nunca obtendría mi venganza. Pero luego sucedió algo increíble. ¡No! Creeper eléctrico. No me lo creo. ¡Ostras! ¡Dios! Creeper eléctrico. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Corre! ¡Está a punto de... ¡Vas a explotar! ¡Vas a explotar! Ya, pero... ¡No! La pura fuerza de mi rabia fue suficiente para volver a unirme. ¡No! Algunas de mis piezas estaban lo suficientemente... ¡Qué guapo! ...para convertirse en seres completamente nuevos. Finalmente, millones de nosotros, los constructores y saqueadores que nos habían hecho daño... ¡Qué guapo! Creeper. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Y nos arrastramos por toda la tierra! ¡Dios, qué guapa la historia! ¡Me encanta, eh! Y ahí está. Ahí está. ¡Dios, qué guapa la historia del Creeper! Ahí está. ¿Explotará? ¡No! ¡No! ¡Corre, Alex! ¡Corre, Alex! ¡No! ¡Bum! Y ahora vamos a ver la verdadera historia del primer mob de Minecraft. Vamos a darle y empezamos con la serie. ¿Ok? ¿Vale? Parece un dinosaurio súper guapo, ¿no? ¿Ok? ¿Steve? ¿Tienes que detener esto? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La luna redonda, bobo? ¿Sabían que más del 80% no se suscribió al canal? ¡Chicos, suscribiros, suscribiros, suscribiros! Es la única forma de no perderse capítulos. ¿Qué decías? ¿Qué decías, dice? ¿Se puede matar el esqueleto? El primer mob se levantará de nuevo. ¿Ok? ¿Escuchas lo que tú dices? Bien, muchachos. Levanten la cabeza. Pongan el lugar y terminemos. Levanta, levanta la cabeza. A ver, ¿este es el primer mob de Minecraft? ¿En serio? ¿Le dicen que no lo haga? A ver. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Pero, 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 ¿qué es lo que pasa? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oy va! ¡Holo! ¡Holo! ¡Dios! Un dino creeper. ¡Es un dino creeper! Dios, está muy guapo. La espada de hierro no funciona. ¡Oh, y dispara fuego! Ojalá esto en Minecraft. ¡Qué locura! ¡Un Wither Skeleton! La mujer se ha ido. A la cueva. ¡Corre, tú eres el creador! O sea, no creo que a ti te disparen y te eche fuego. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Corre! ¿Qué? Un antiguo mob resucitado. Me encantaría si no estuviera tan aterrorizado. ¡Ah! ¿Cómo lo derrotó si las armas normales no hacen nada? Ya estaba antes. Hay una serigrafía ahí puesta en la pared. Ya existía antes. La última bestia debe haber tallado esto. Apuesto a que tienen la respuesta. La última. ¿Vale? Ok. A ver. Esa es la prehistoria, ¿no? Ok. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Eso los devoró. El demonio verde. Tengo que cazarlo. Debo tener mi venganza. ¿Pero cómo lo vas a cazar? Su piel es fuego. Su piel como la roca. No puedes derrotarlo. Mejor sigue adelante y olvida. Dios. No puedo olvidarlo. Si no me ayudas, señálame a quien pueda. Solo el oráculo. ¡Ostras! ¿El oráculo? ¿Qué es eso? No perdió la razón. Debes descansar para que... ¡El oráculo! ¡Ostras! ¡Ostras! Chicos, se va a enfrentar a L. Se va a enfrentar a L. A ver. ¿Vale? Va a una aldea. Entra a una casa. ¿Un esqueleto? Ah, no. ¡Ah, y lo tiene por ahí dibujado! Lo mismo que todos quieren. Al demonio verde muerto. Es un herrero. Yo busco cazarlo. Ok. O ser joven y estúpido. Si el demonio verde fuera fácil de vencer, ya alguien lo hubiese hecho. ¡Eso es verdad! Estoy muy ocupado. Se lo suplico. Bueno, pero en algún momento tienes que ocuparte de él, ¿no? Ah, está bien. Te ayudaré. Aunque es casi imposible. Pero creo saber por qué es indestructible. Es casi imposible. Supieres demasiado dura. ¿Vale? Si quieres lastimarlo, necesitarás algo más duro. Ok. ¿Hierro? ¿Hierro? No. ¿Diamante? ¿Esmeralda? ¿Diamantes? Necesitarás el material más duro de todo Minecraft. Obsidiana. Bedrock. Ah, nederita. ¿Dónde se supone que lo encontraré? En el nether. Hay otro portal cerca del volcán. Seguro voy a encontrar algo allí. Tal vez algo de lo que minaron aún queda aquí. Será casi imposible. La criatura puede comerme en cualquier momento. Entonces será mejor que empieces. Ok. ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué guapo! Ahí está, nederita. ¿Y esto? Son ruinas. ¿Qué es eso? La nederita que encontraron en el pasado se encuentra en el presente, pero en las minas. En Dungeons. ¡Felicitaciones! Pero la parte más difícil está por venir. No hay vergüenza en retirarse ahora. Forjame un arma. Forjame un arma. ¿Qué estás haciendo a una flecha? Es el arma de un cobarde. Dame una hacha poderosa. ¡Uuuh! Las leyendas dicen que si perforas la piel de la bestia, explotará. ¡Uuuh! Matarás todo lo que esté cerca de él. Con una flecha de nederita. ¡Guau! Una oportunidad solo. Apunta al vientre. Regresa a salvo. O sea, su forma de pago es matar a la bestia. Interesante esto, ¿eh? ¿Realmente es esta flecha suficiente para derrotarlo? ¡Hombre, pues parece ser que sí! ¡Sí! ¡No! ¡Está bien! ¡Venga, chaval! Ahí está. ¡Eso es! ¡Dios, la huella! ¡Qué locura! ¡Mirad eso! ¡Qué locura! ¿Ok? Mataría a la bestia. Sin importar el costo. ¡Madre mía! ¡Muéstrate! ¡Uy! ¡Mira! Ahí está la bestia. ¡Eh! ¡Cuidado! No me lo creo. Ha roto la flecha. ¡No, no, no! Tienes que lanzarlo como si fuese un huevo. ¡A una bola de nieve! ¿Eso es todo? ¿Dónde está el resto de la historia? ¿Cómo mató a la bestia sin arco? Porque le... Bueno, afortunadamente no tendré que saberlo. Voy a huir. Conseguiré un arco en el otro pueblo. Y mataré a esta bestia de una vez por todas. No, pero... ¿Qué hacen? ¡No! ¡Su mujer está ahí! ¡No! ¡Los ha quemado! ¡Madre mía, Wither Esqueletón! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre, Steve! ¡No tiene! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Salvarte la vida! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué va a hacer? ¿Por no hagas esto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hazlo, hazlo, Steve! ¡Eres un grande, eres un grande! ¡Los dos, pasado y futuro! ¡Ojo! ¿Pero qué le pasa al Creeper? Te amo. ¿Cómo que te amo? ¡Bum! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Bum! Se ha sacrificado. ¡No, Steve! ¡No! Bueno, pero lo ha derrotado. Espero que te haya gustado mucho esta animación. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.